Después de unos cuantos años de silencio poético, José María Espinar vuelve a subirse al cuadrilátero de los versos con un libro que reúne sus tres últimos poemarios. En la grieta de una gran hada, los versos de Alamún y Un poeta en Nuevo Yo, son tres apuestas estéticas diferentes unidas por un mismo hilo conductor. La búsqueda del yo.